Próxima estación terminal La Cisterna, combinación a línea 4A y terminal intermodal. La Cisterna, todos deben descender, por su preferencia, muchas gracias. Próxima estación Loho Valle, combinación con terminal intermodal. Próxima estación Ciudad del Niño. Próxima estación Departamental. Próxima estación Loho Valle, próxima estación San Miguel, próxima estación El Llano. Próxima estación Franklin, combinación a línea 6. Próxima estación Rondizoni, próxima estación Parque O'Higgins, próxima estación Toesca. Próxima estación Los Héroes, combinación a línea 1. Próxima estación Santa Ana, combinación a línea 5. Próxima estación Puente Calicanto, combinación a línea 3. Próxima estación Patronato, próxima estación Cerro Blanco, próxima estación Cementerios, próxima estación Einstein, próxima estación Dorsal, próxima estación Sabadores, Próxima estación Terminal Vespucio Norte, combinación con terminal intermodal. Vespucio Norte, todos deben descender, por su preferencia muchas gracias. Tren Ruta Roja, Tren Ruta Verde Próxima estación Música Próxima estación Tren Ruta Verde